Muchas gracias, señor Presidente, señorías, ciudadanos de Canarias, señor Ibarra, bienvenido a esta comisión y muchísimas gracias por la información que nos ha expuesto hoy aquí. Hablar de la línea Puerto Rosario-Tarfalla, bueno, pues hace necesario hacer un resumen, porque ha sido la promesa incumplida desde muchos años. Bueno, podemos empezar desde, efectivamente, desde que el 30 de abril del 2008 encayó el buque y a partir de ahí se han sucedido una serie de acontecimientos que me gustaría relatar. Entre el año 2009 y 2013, bueno, la cronología es compromiso de que la línea ya viene, la línea ya viene fundamentalmente por parte del que fuera Presidente del Cabildo, el señor Cabrera, y los responsables de la Cámara de Comercio, los señores Marichal. Incluso hasta con un volumen de 41 millones que iba a suponer esta línea y que iba a generar comunicado en el foro SALT celebrado de Fuerteventura. El caso es que en 2014, la que hoy es consejera de Hacienda, la señora Rosa Dávila, anunció en el 2014 que en seis meses estaba la línea. Entre el 24 de junio del 2015, el consul marroquí anunció que a primeros del 2006 estaría operando la línea. El 23 de marzo del 2016, el señor Marcial Morales, Presidente del Cabildo, anunciaba que las obras estaban terminadas, las del muelle. El 24 de abril del 2016, autoridades locales confirman que la obra no está terminada, sino que faltaba todavía que estaba al 90%. Ya el 15 de octubre del 2016, usted mismo, señor Ibarra, dice que las obras se acabarían en marzo del 2017. El 24 de abril del 2017, las autoridades marroquí anunciaban que era para el otoño del 2017. En mayo del 2017, se hablaba por parte del Consejo de Gobierno, en este caso el consejero, perdón, de Economía y Industria del Gobierno de Canarias, que en una respuesta parlamentaria que ya en los próximos meses tendríamos línea. En mayo del 2017, el alcalde de Cidid, ni aquí en reunión extraparlamentaria, pero en sede parlamentaria, anunciaba que quedaban ya pocos detalles y decía que creía que existía una mano negra que lo estaba retrasando. En mayo del 2017, la nueva línea entre Las Palmas, se anuncia una nueva línea entre Las Palmas y el Sáhara, y se anunciaba que eso iba a tensar los planes con la línea de Fuerteventura-Tarfalla. En mayo del 2017, Marruecos acuerda con ACCIONA, reabrir la conexión marítima, que al parecer estaba cerrada. En julio del 2017, el señor consejero actual de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, hablaba de que íbamos a tener una línea que iba a tardar una hora y 45 minutos. En definitiva, señor Ibarra, ya la actualidad, ya usted la ha terminado y nos ha dicho cómo se encuentra el tema hasta la actualidad. Yo he querido narrar esta cronología porque me parece muy importante el que esto ha sido mucho anuncio, mucho anuncio, la gente se ha generado expectativas, mucha gente que ve una oportunidad, el poder acercarse a Marruecos y de la misma manera volver acá, pero el caso es que no hay, no hay ninguna solución. Yo tengo una serie de preguntas, porque a lo mejor se deben a lo mejor a mi desconocimiento de la materia. Usted ha hablado que hace falta hacer una serie de obras nuevas, debido a ese aumento de alerta del nivel 4, y que, bueno, esas obras se pueden hacer sin ningún problema, pero yo quiero decir una cosa. ¿Esto cómo es? ¿Aquí se hacen obras? ¿Aquí ha habido alguna línea que formalmente ha pedido que va a operar Tarfaya-Puerto Rosario? ¿Se le pide a una línea cuando hace esto que presente un plan de viabilidad por si va a venir y a los dos meses se va? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el proceder? En este caso, señor Ibarra, entiéndame mi desconocimiento, simplemente es por saber que ante un anuncio, para mi gusto, nada formal, por la información que yo dispongo, ¿se pone un gobierno de España y una autoridad portuaria y un gobierno de Canarias a hacer obras y a hacer, como digo yo, a disponer de lo necesario para que eso opere sin haber una petición formal? ¿Esto es así? ¿Los anuncios hacen que se pueda llevar a cabo este tipo o cómo es? Lo hago simplemente por conocer en qué se fundamenta cualquier actuación que sea una operación marítima, en este caso desde puertos de aquí, de España. El puerto está finalizado, ¿verdad? O sea, lo ha comunicado y me imagino que eso es una realidad que sí podemos constatar. Y luego, una pregunta también desde mi desconocimiento y a lo mejor más técnica. Usted anunciaba que en esos años que operó la línea, bueno, pues aumentó de 121 pasajeros a 215 y de 40 turismos motos a 65. Pero yo le quiero preguntar una cosa. Para una naviera, ¿qué es lo realmente rentable? ¿Turismos y pasajeros o que haya carga? Yo entiendo que la segunda, porque claro, sin carga y sin volumen de industria, yo no conozco ninguna naviera que se dedique a llevar y traer pasajeros nada más. Entonces, lo que sí que me gustaría saber, ¿existe algún estudio de viabilidad de los que se han trabajado en cuanto a los distintos anuncios de poner en marcha esta línea, si hay alguna industria paralela, si se tiene previsto que Fuerteventura o en este caso Canarias sea plataforma de alguna industria conservera de pescado o de alguna industria... Es que desconozco qué podemos enviar nosotros hacia allá, pero sobre todo, ¿qué pueden trasladar para acá? Igual, se me escapa, así que me gustaría saber si existe alguna realidad estudiada, con datos, fundada, que pueda permitir o anunciar que esta línea de verdad va a tener una continuidad en el futuro y que va a ser rentable, porque yo desconozco, en el mundo de la empresa lo tengo claro, desconozco si hay navieras que están para perder dinero, creo que tampoco, creo que tampoco. Por otro lado, me gustaría preguntarle también si en cuanto a la subvención de la línea, ¿tiene usted conocimiento que el gobierno de Marruecos va a subvencionarla? Si eso es una constatación, porque entiendo que para que esa línea esté subvencionada por el gobierno de España, también si hay alguna... o el gobierno de Canarias, si usted tiene alguna información sobre ese tema. Y ya creo que con esto yo... Ah, sí, también mostrar una preocupación, o más que una preocupación, ¿cómo se haría? Porque nosotros en Canarias hemos trabajado toda la vida por hacer una agricultura protegida, entiéndame protegida, con el tema de los aranceles. A muchos de nuestros productos canarios, llámese la piña, llámese el plátano, llámese el tomate, y eso ha sido grandes momentos importantes de negociación en la Unión Europea, en nuestras autoridades canarias. ¿Podemos romper, voy concluyendo, señor Presidente, ¿podemos romper esa protección arancel de nuestros productos canarios con una entrada de productos hortofrutícolas desde el continente de Marruecos, o eso está previsto y se puede controlar? Yo nada más. Muchísimas gracias de antemano, señor Ibarra, y gracias, señor Presidente. Gracias. 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 Gracias.